Podemos analizar la competencia, por ejemplo voy a hacer un ejemplo del comportamiento en redes de la competencia, voy a poner tres universidades, UNIDEP es una universidad, voy a ponerlas así nada más, es como ejemplo, Tec de Monterrey y voy a poner, ok no se quitó, Tec de Monterrey y voy a poner otra universidad, a ver, vamos a ver si sale, universidad abierta y a distancia de México, ahí tenemos tres universidades, podemos ver tres comparativos, que quiere decir esto, que la universidad roja, Tec de Monterrey, tiene más presencia en Google, la gente lo está buscando más que UNIDEP y más que Universidad Abierta y Distancia de México, pero por ejemplo, podemos ver que en ciertos estados UNIDEP tiene más presencia que el Tec de Monterrey, entonces esto nos sirve también para saber en qué posición estás tú frente a la competencia, qué está buscando más la gente y como les decía podemos ver que